señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular como siempre le auguramos muchos éxitos a todos nuestros cibernautas a nuestros oyentes a nuestros seguidores que continúen gracias a la música en paz de dios y eso lo que nosotros siempre queremos traer aquí un momento de relax todos sabemos las situaciones que hay en el mundo en nuestros hogares en nuestras casas en nuestros trabajos pero un poquito de música de poesía de cultura de deporte te logra quitar ese estrés que a diario tienes desde que te levantas hasta que te acuestas a dormir y eso es lo que trae magazine espectacular durante estos 17 y próximamente a los 18 años que estamos nosotros por cumplir y por eso hoy nos acompaña antonio montenegro desde la hermosa república de chile este trotamundo del mundo como dice él nace en los eeuu en santa bernardita como en santa bernardino bernardino de padres chilenos pero él dice que él es del mundo y eso está bien porque en el mundo la música la el arte la cultura está en los cinco continentes recuerde que magazine espectacular también llega al mundo en otras plataformas digitales como la de su lópez en cancún méxico con dimensión total la de andrea guerrero guerrero en república dominicana con centro multimedios y guayano global news y también la brecha dorada en eeuu nuestras corresponsales maria teresa palacio en miami en fila del fin nueva york claudia tovar y en el estado de la florida don alfonso gualdrón rubén darío acuña y jorge socarras y aquí en barranquilla en nuestra plaza nuestra hermosa y bella ciudad está también don david las cano romero ronald polo lily gutiérrez jane ferreira beti pelai rino pacheco juan caje juan carlos jiménez euriz charris y en cali nuestro corresponsal juan sebastián mojica en áfrica ahora estado antonio garcía guzmán y después en el resto de europa principalmente en parís francia don antonio garcía guzmán y en otras ciudades bogotá nuestros pupilos andrea zuleta gloria moreno carlos pérez júnior georgina zarazar nuestros colegas ramón soto que que carrillo en san andrés daniel niúbal en césar pizarro jesvira olivella y julio cabanas en santa marta en cartagena de torres mejor dicho gracias amigos colegas por estar con nosotros y repartiendo este programa que ya va para 18 años para su mayoría de edad en donde tenemos grandes invitados como antonio montegro antonio bienvenido a magazine espectacular háblanos del ser humano antes de ser artista bienvenido muchísimas gracias por la invitación el ser humano antes de ser artista es difícil yo me considero artista los cinco años la verdad que mis papás me sacan a trabajar con ellos sobre todo mi papá me sacaba muy temprano mis padres son pero un restaurante mi padre era un gran chef de un restaurante desde que yo era muy chiquito y en eso bueno como cualquier niño de cinco años cuatro años se aburre mucho en esos trayectos y una de mis hermanas mayores me había enseñado a leer bastante antes de tiempo y me había regalado libros y yo quedé fascinado por las palabras desde ese entonces por lo que a los cinco años la verdad me puse a escribir porque mi sueño era ser escritor un niño bastante extraño si lo quieren ver así porque la mayoría jugaban a la pelota al fútbol o qué sé yo salían a jugar yo estaba obsesionado con con escribir después me obsesioné con rimar no sé pasaba mucho tiempo solos también en esos trayectos entonces como antes del artista se me hace un poco difícil este después de los 11 años mi padre me regala su guitarra antes de partir lamentablemente partió por por cáncer hace casi 17 años y en eso a modo homenaje me puse bueno a tocar la guitarra y las palabras se encontraban con la música y empecé a hacer canciones en mi adolescencia y no he parado nunca la verdad de escribir ni de ni de hacer música así que se me hace un poco difícil pensar antes del artista por ejemplo en el colegio que hacía musicalmente coro cantabas en las reuniones de padres de familia que te llevó a que en el colegio también en la música acompañar yo en el colegio la verdad me dedicaba más a escribir y a leer te soy sincero ponía poca atención en clase me iba bien pero ponía poca atención en clase me dedicaba mucho a leer y a escribir y ya más de adolescente ya casi por dejar el colegio ahí empecé a tocar la guitarra pero ahora tocaba la guitarra los recreos este nunca fui muy muy ad hoc al sistema escolar entonces tenía ahí mi rebeldía bien encendida y bueno no sé cuando me hablaban para actos oficiales yo realmente este me rehusaba un poco la verdad no nunca me llevé muy bien en mi adolescencia con con tener que estar encerrado sabes siempre mi mente estaba en otro lado entonces no no pasó mucho eso ahí en el colegio sí tocaba mucho para mis amigos para mis compañeros del colegio en las clases de música etcétera pero como en actos oficiales del colegio era un poco reacio y cuando tú llegas me imagino pasaste por de pronto por una universidad o en estudios superiores de capacidades en música sí la verdad yo pensé que no iba a estudiar en la universidad pero sí tenía un impulso muy grande por aprender a leer y escribir música y aprender un poquito también de armonía y esas clases de cosas que componen la música y la verdad es que mi educación escolar musicalmente fue muy muy pobre entonces la única opción de entrar a estudiar como a la universidad en chile era entrar a estudiar música pero música clásica lo cual sin darme cuenta yo estuve tres años en la universidad después dejé porque sentí que ya sabía todo lo que necesitaba saber y quería dedicarme por completo a mi propia música y quería hacer discos y no imaginé que mi primer disco quizá era más obvio de lo que yo veo ahora pero en ese tiempo me imaginé que mi primer disco ya tenía un cuarteto de cuerdas porque naturalmente mis mejores amigos eran violinistas, chelistas, violistas entonces naturalmente ahí tenía esa influencia sí, 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 sí así que fue muy bonito como se dio la verdad este primer disco ya estoy trabajando en el segundo que es de más larga duración el primero tiene cinco canciones se llama De las cenizas vendrá algo nuevo y el segundo ya estoy trabajando muy avanzado en él y va a recoger otro instrumento y otro sonido pero para mí fue muy bonito partir con este sonido tan acústico y ha inspirado también por estos instrumentos que no son tan comunes en la Musea Popular Bueno, ¿en qué momento tuviste o dijiste voy a vivir de esto? a sabienda de que es una carrera muy volátil Sí, es difícil creo que para cualquier artista de Chopin para adelante es algo muy difícil yo tenía la idea de los 14 años, la verdad obviamente sin entender nada de lo que eso iba a significar para el futuro pero a los 17 años me acuerdo haber ido a un concierto que me marcó mucho de un cantador chileno en un teatro y dije, no, esto es lo que voy a hacer ahí me decidí por completo y bueno, han pasado los años y ya tengo el primer disco estoy preparando el segundo la verdad me está yendo muy bien así que la verdad es mucho trabajo es mucho trabajo, es mucha disciplina también muy al contrario de la figura del músico popular que se tiende como a desvirtuar mucho como en lo colectivo siempre se pinta como esta persona irresponsable o como esta persona como que no trabaja mucho y la verdad uno se mete en esto y es todo lo contrario los mejores músicos son gente que trabaja todo el día, todos los días y eso también me ha enorgullecido mucho ver cuánto se trabaja aquí para sacar un buen sonido para hacer una buena presentación para lograr lindos arreglos es mucho el trabajo de ahí detrás y me pone muy orgulloso conocer a esta gente tan linda y tan trabajadora Antonio ¿cuánto te ha ayudado tu afición por la lectura a la música? me ha no sé cuánto me ha ayudado en la música a mí la lectura me ha ayudado en la vida o sea siempre me he sentido en mi lugar seguro leyendo aparte que siento que los libros tienen algo que es bien mágico como las canciones como que caen en tu vida la canción precisa el libro preciso el momento preciso de tu vida pero sí creo que el haber empezado a leer yo empecé a leer mi primer cuento fue Las zapatillas de Drácula se llama todavía me acuerdo que fue el primer libro que me regalaron hace muy chiquitito pero después conocí a Pablo Beruda que era una cosa como bien obvia siendo chileno porque lo enseñaban en el colegio y y las rimas y las ideas como abstractas las metáforas me empezaron como a a enamorar mucho después fui conociendo otros poetas y después conocí lo que era como la poesía en la canción de Joaquín Sabina por ejemplo o de Joan Manuel Serrat que lo escuchaba con mi viejo y dije oh wow o sea esto que está escrito también se puede cantar entonces eso era muy bonito de hecho Serrat hacía colaboraciones con escritores como Benedetti que es un gran poeta uruguayo fue a Bon Jovi que le dieron un premio Nobel de literatura a Bob Dylan a Bob Dylan a Bob Dylan sí le dieron el premio Nobel de literatura por por haber revolucionado el contenido y la poesía del género canción para mí la verdad estuvo bastante estuvo bastante merecido ahí la academia rompió los esquemas sí fue muy polémico muy muy polémico bueno eso es importantísimo que incluso los poemas se han llevado a canciones muchas veces al cantar de los cantares se han llevado muchos salmos se han llevado a la música bueno Antonio ya tú dijiste que hiciste un EP de cinco temas y ahora una nueva producción ¿qué traes para tus seguidores para el mundo musical de Chile y de Estados Unidos y del mundo? yo lo que traigo más que nada son son reflexiones son letras cuidadas son formatos de canciones bastante orgánicos yo no sigo muchos estándares de composición nunca me fue muy bien eso en la universidad cuando cuando te pedía no sé que la parte A la parte B la parte C la parte wow eso a mí me no sé me sentía como león enjaulado sentía que no podía ¿no pretendían esquematizarte? no es que es muy difícil o sea es lindo aprender de los esquemas que otros artistas han puesto en la historia de la música pero como dijo Picasso hay que aprender el arte como un profesional para después romper esas reglas como un artista y creo que eso es importante no casarse con los formatos y en realidad para mí creo que lo importante son los mensajes de esperanza de autoaceptación yo hago canciones de letras tristes pero de una música esperanzadora por lo que me han dicho y por también lo que yo he querido reflejar en esas canciones los sonidos son más bien esperanzadores y también las letras si bien son tristes porque creo que la tristeza da mucho que escribir yo cuando estoy feliz te digo en serio yo aprovecho esa felicidad yo me voy a romper yo me voy a bailar lo paso con mis amigos pero en esos momentos difíciles escribir canciones es hacer que esa pena valga la pena pero siempre creo que en la salida esperanzadora es ha sido un sello para mí en mi escritura y en mis canciones pero hay como especie de un refirrafe entre canción triste y dejando un mensaje ¿por qué? ¿tienen que ser un mensaje triste para que la gente aprenda y no le pase eso? no el mensaje no es triste yo diría que el mensaje es incluso esperanzador la situación yo diría que a veces es triste por ejemplo en De las cenizas vendrá algo nuevo son cinco canciones que van en orden se pueden escuchar por separado pero adquieren más sentido cuando las escuchas en orden porque son las fases del desamor está a medias que es cuando tú ya reconoces que quizás no debiesen estar juntos y que no son el uno para el otro pero le deseas lo mejor después pasas para que no vuelas por mí que es una canción de la nostalgia que te tira un poco que extraña a esa persona pero aún le sigues deseando que se cuide aunque ya no estén juntos después pasaba Guardiente que es el momento de la catarsis donde reconocen lo lindo que se entregaron aunque tienes que seguir hacia adelante después llegas a la que es la favorita de muchos que se llama Tardes de Domingo que es cuando ya estás tranquilo cuando dices ok esto ya fue y solamente voy a recordar los momentos bonitos que pasamos de otra época muy feliz cuando las Tardes de Domingo para mí siempre ha sido bastante melancólica y he descubierto que para el resto del mundo igual gracias a esa canción y después pasa a la última que es canción para decirte adiós y cuando ya dices ok estamos listos hay que seguir hacia adelante hacia eso nuevo que vendrá ese nuevo ser que yo voy a ser así que si bien la situación es triste creo que el mensaje es esperanzador es ok en medio del dolor igual puedo encontrar a esta persona que sueño ser bueno trae cuánto la producción cuántos temas cinco canciones háblanos de cada una de las canciones o sea ojalá no 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 en la extensión que quisiéramos pero háblanos de cada tema así someramente para ver cómo se llaman todas son letras tuyas ya nos dijiste y así la gente pueda enterarse de cómo cómo nacen cuál es la génesis de cada tema bueno la génesis de cada canción son justamente como te comentaba las fases del desamor o sea la primera canción que se llama Medias reconoces que tú no quieres cambiar y la otra persona tampoco debiese aceptarte a la fuerza entonces mejor separarse y para que todo termine bien en el fondo creo que eso para mí es muy importante que todo termine bien después la segunda canción que decimos que no vuelas por mí justamente es ese momento donde tira la costumbre y echas de menos porque te acostumbras a estar con esa persona y le pides que se cuide y tú te quieres cuidar también aunque ninguno vuelva por el otro después pasa la tercera canción que se llama Aguardiente que es el momento más pasional donde donde salen estos sentimientos más fuertes pero sigues deseando y reconociendo sobre todo el aporte de toda la otra persona en tu vida después pasa la cuarta canción que esta es de domingo donde es muy tranquila es muy delicada y ahí solamente ya estás en paz estás en paz con la situación y solamente recuerdas y echas la mente para atrás de los momentos felices y después pasas a la quinta canción que se llama Canción para decirte a Dios donde inexorablemente dices ok hay que ir hacia adelante avanzo con mi vida y quiero ver qué es lo nuevo que vendrá y esta nueva persona que voy a hacer bueno las interpretas vocalmente tú todas son escritas por mí e interpretadas vocalmente por mí yo toco la guitarra y el arreglo para cuarteto de cuerda le hizo un gran músico chileno llamado Manuel Meriño que fue alguna vez el director de Intigimani que es un grupo muy reconocido acá en Chile por más de 40 años y quedó la verdad hermoso los instrumentos de cuerda fueron interpretados por músicos de la Sinfónica del Orquesta Sinfónica Nacional de Chile que también es la orquesta más prestigiosa del país así que el sonido en sí es de primer nivel hecho en un estudio a la antigua un estudio noventero ahí con con equipos analógicos con los cacharritos como le digo yo estos fierros hermosos donde se grababa antes de la era digital así que ha sido todo un sonido muy orgánico muy natural muy acústico bueno regalarnos un poquito de cada una un poquito de cada canción uff me encantó que me hubieran avisado no tengo la guitarra amigo no, no, no importa acapella tú eres buen artista ah, acapella bueno, perfecto este te voy a cantar la parte favorita yo creo de A Medias que es cuando dice hoy me he dado cuenta al mirar mi reflejo que en espejos rotos puedo ser feliz y no hace falta que sonría todo el día esa manía de fingir que estamos siempre bien si mi amor tuve que aprender a caminar con el corazón a medias y el dolor toma tantas formas que no esperes que uno siempre las entienda ya me voy te dejé un beso y no espero ninguno tuyo tuyo de vuelta será mejor y cada uno conserve todo aquello bello del otro que aún queda para estar mejor eso o escucharlo con esa música de guitarra debe ser una delicia debe ser una delicia porque como tú dices si tiene como especie un un dejo de nostalgia de esta canción pero sentarse con un buen vino y con una tabla de queso debe ser un espectáculo de hecho yo recomiendo fuertemente hacerlo así Chile es un país muy productor de vinos claro yo lo recomiendo aunque aquí yo estoy con un tinto me acaban de decir en una entrevista ahora en la mañana con un medio en Bogotá que esto le decían tinto en Colombia el café el café pequeñito si no aquí somos el mejor productor de café del mundo y junto con Brasil y ustedes ustedes tienen los mejores vinos también espectacular no soy muy amigo del vino no me gusta el vino seco ni semi seco nada me gusta el vino dulce o sea yo soy aquí de niño eso es cuando tú te ibas detrás de los papás y te robabas el traguito y eso aquí seguramente no vas a conocer el vino Marichewi no lo he escuchado bueno es un vino que era dulce que es dulce todavía se vende de cereza y de fresa y de manzana y aquí en Colombia se hizo muy popular el vino sin sano ah si lo conozco y sansón que era son vinos dulces pero he ido a catas de vino he intentado con seco semi seco y eso me pasa me secan la lengua me secan la boca me gusta olerlos hago lo de las paticas y todo como me enseñaron he ido muchas cartas de vino y todo pero si estoy peleado con el vino incluso cuando tú estabas de joven y yo soy un poco romántico como tú aquí escuchamos mucho Perales Diango Pimpileno toda esta música tanto venezolana argentina la música protesta chilena espectacular Jara me fascina no había plata para las botellas de vino en aquella época sino aquí se compraban por cajas a 5 mil pesos y que eran vino dulce y escuchábamos música venezolana romántica con eso para poder conquistar a las niñas era para lo que había mira yo creo que regalamos otro tricito de otra de tus canciones por favor Antonio antes tengo que aclararte que el vino difiere mucho del lugar donde viene y tengo grandes planes de ir este verano a Colombia a tocar y a cantar así que de cualquier forma te voy a hacer llegar ojalá personalmente un vino chileno porque yo quiero que tú te pongas en la buena con el vino quiero que que se hagan amigos mi socio que está incapacitado ahora por una lesión en el ojo una catarata entonces no puede tener el reflejo del computador o de su celular para transmitir sus tres hijas viven en Chile cada vez que tenía que viajar en esta época para pasar las navidades con sus hijas pero bueno por lo del viaje le prohibieron el avión por la altura y todo eso y ahora tiene que operarse el otro ojo se aplazó hasta el año que viene y siempre me trae un casillero del diablo le dije mientras menos seco mejor y lo cogimos para navidad en aquella época con mi esposa y mi esposa sí le gusta el vino a mí el vino seco y semiseco a mí no pero dos tres cositas casillero del diablo es fuerte es fuerte un poco mira yo ya con lo que me comentaste yo ya sé la botella que voy a llevar incluso te digo voy a llevar dos porque te va a gustar tanto la primera que me va a pedir una segunda te lo aseguro excelente Antonio vamos a tener una nueva cata podría cantar una parte de Aunque no vuelas por mí que también fue uno de los sencillos del disco y voy a cantar la parte en que claro le canto a esta chica que dice cuídate esta noche si es que vas a salir porque aunque ahora esté tan lejos igual me desvelo por ti ya no siento el encono de aquel tiempo donde lo que dijimos nos hizo derramar tu llanto en el suelo del desierto haciendo crecer flores de aquella eternidad porque sé que aún piensas en mí aunque no aunque no vuelvas por mí elegí esa parte muy 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 bacano muy bacano como decimos aquí en Barranquilla nosotros decimos bacán así como a secar pero mira elegí esa parte no sé si tú sabes que el desierto más seco del mundo está en Chile se llama el desierto Atacama Atacama sí claro pero pasa una cosa que es muy extraña que lamentablemente el cambio climático cada vez lo hace menos frecuente pero desde que yo era chico hasta hace uno o dos años atrás hay un suceso muy extraño en ese desierto que se llama el desierto florido tú lo puedes buscar en internet y es una cosa impresionante en medio del desierto se llena de color púrpura morado de todos colores con flores entonces me pareció un lindo homenaje como a ese fenómeno tan extraño que en el desierto más seco del mundo puedan crecer flores que por eso la letra ya no siento el encono de aquel tiempo donde lo que dijimos nos hizo derramar tus lágrimas en el suelo del desierto haciendo crecer flores de aquí a la eternidad por eso me gustaba esa parte y decidí compartirla contigo para compartir este dato natural de Chile tan excepcional no, que hermosura o sea que bacano me ha gustado esta entrevista porque normalmente siempre pasan artistas con buenas letras pero cuando dijiste la frase triste pero esperanzadora fue lo que me timbró fue lo que me timbró y me estoy dando cuenta que esas canciones tienen futuro bueno yo la verdad siempre me consideré un optimista encubierto porque siempre se ha puesto el artista como un poquito ahí como una persona media atormentada y claro la vida como a mí me quedó razonando mucho como partiste esta entrevista porque lo comentaba ayer también en una radio argentina que nuestro subcontinente latinoamérica es un lugar donde se trabaja tanto donde tenemos tantas horas de trabajo donde siempre todo la vida cuesta mucho es muy hermosa tenemos una cultura muy variada y muy rica y una naturaleza increíble ya quiero yo ir a Colombia y conocer los cafetales pero la política siempre es un tema difícil el trabajo se trabaja mucho mencionaste el tema del estrés que para mí es una cosa que también considero una pandemia real de la salud y creo que todo esto del arte debe ser algo que vaya en contra de un orden enfermizo como el que estamos viviendo porque la verdad que trabajamos mucho no se gana tanto vemos los políticos que hacen lo que quieren mantener la esperanza no es tan fácil pero para eso creo que está la música que está las palabras creo que está bueno el cine y todo lo que nos demostró también el 2020 cuando nos tuvimos que cerrar que la salud mental iba por ahí iba por el arte entonces creo que el mensaje esperanzador hoy en día es un mensaje rebelde es un mensaje de decir ok entiendo que la vida está así pero no me voy a entregar tan fácil o sea no me vas a arrancar lo lindo que yo quiero que sea la vida por más difícil que se ponga la vida y creo que eso es algo muy reconocible sobre todo en lugares como Colombia como Venezuela como Cuba yo he estado en Cuba que si bien es un pueblo muy golpeado por muchas dificultades históricas la gente es de una amabilidad es de una alegría es de un optimismo que para mí como chileno fue me marcó mucho ¿sabes? me marcó mucho porque creo que también un poco el sentimiento de vivir aquí el fin del mundo lo compartimos también a veces con los argentinos si tú escuchas la música de acá generalmente tiende mucho a la melancolía y yo creo que tiene mucho que estamos al final del mundo o sea que de verdad estamos ahí y yo siempre he admirado mucho bueno los argentinos y los chines tenemos muy buen sentido del humor en el sentido de las bromas acá en Chile le decimos talla a la broma pero siempre he admirado mucho el optimismo la alegría que caracteriza a la gente que está más al norte como te digo en Colombia en Venezuela imagínate con todas las dificultades que se viven también en México incluso la alegría con la que se vive la vida creo que es algo muy propio de este subcontinente latinoamericano no se ve en otras partes realmente el mundo este optimismo esta alegría este sabor así que la verdad tengo unas ganas que te digo increíbles de estar en Colombia y en el verano y yo cumplo mis promesas así que te voy a llevar dos botellitas de vino chilenos que estoy seguro que te voy a poner en la buena con el vino así será Antonio ¿dónde te pueden seguir en tus redes? ¿dónde pueden escuchar y ver tu música? mira yo estoy en todas las plataformas para escuchar música desde Spotify Apple Music Deezer Tidal YouTube lo que a la gente se le ocurra me pueden encontrar por mi nombre por Antonio Montenegro me pueden buscar por el disco que se llama De las cenizas vendrá algo nuevo y en redes sociales yo no soy el tipo más multiplataforma del mundo te digo en serio tengo 27 años pero no soy el más tecnológico del mundo pero sí me manejo mucho por Instagram a diario y ahí también me pueden encontrar por Antonio Montenegro que es mi nombre o mi nombre de usuario que es bastante particular que es arroba tinteros borrachos yo me refería a los tinteros de la tinta ¿no? un poco ahí a la antigua pero por eso me contaron ahora en la mañana en esta radio en Bogotá que tinto le dicen al café y lo encontré increíble lo encontré increíble Antonio aquí siempre a la orden esta es tu casa muchísimas gracias de verdad que sí bueno muchas bendiciones y esperemos vernos pronto igualmente que Dios te bendiga amén